Contigo en la distancia estoy ¿Por qué? ¿Por qué? Hicieron plan perfecto ¿Cómo pudo salir todo mal? Pero un día, un día niño tornado me vengarré Y no volverás a escapar Claro, ustedes se ríen porque no saben lo que se siente Yo que trabajé tanto para convertirme En el Dr. Horvitz Hohenstein Alias... El Charclaso Veloz Y ahora mírenme, están aquí encerrados Como si yo fuera un miladro en suelo Si tan solo mi familia me hubiera visto Ellos sí estarían orgullosos de mí El pequeño Boris Ahora convertido en todo un genio del mal Les contaré lo que sucedió Todo comenzó algún tiempo atrás Cuando experimentaba para crear mi propio ejército de super bestias Soldados poderosos que estarían a mi servicio Así que, rápidamente me metí a mi laboratorio Y desarrollé lo que llamé El experimento número uno Así es El experimento número uno El cual consistía en crear Una super rata Y se las voy a mostrar Permítanme Aquí está No tiene nada que temer Es solamente un calcetín Un poco apestosillo Pero es un calcetín En fin En fin Este que era El experimento número uno Terminó por golpearme Después Me amarró Y se me robó mi refrigerador En fin Tenía que continuar Así que Desarrollé lo que llamé El experimento número Dos Así es El cual consistía en crear Una super paloma Y se las voy a mostrar también Permítanme Aquí está Mira nada más Qué chula Esta sí me salió bien chula ¿Eh? ¿Qué tal? Este que era el experimento número Dos Terminó por darme de picotazos No, oye, espera No, oye No, no ¡Ay! Después Me agarró por los hombros Y me dejó colgado Del puente más alto Así ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Pero lo que ya no pude soportar Fue el experimento número Tres Así es Ahí me tienen Corriendo por toda la avenida En calzones ¡Ay! Perseguido por un conejo gigante ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me persigue el conejo gigante! ¡No, por favor! ¡Ay, mamacita! ¡No, por favor! ¡Que me persigue el conejo gigante! No No pude más Tenía que encontrar algo Que fuera capaz De crear mucho daño Y al mismo tiempo Que estuviera bajo mi control Como mi fiel sirviente Por aquellos días Era el cumpleaños Del niño tornado Cuando fue que me... Que me... Ah... Ya sé Seguramente se están preguntando ¿Cómo es que yo Que soy el malo de este cuento Voy a saber cuándo cumpleaños El niño tornado? ¿Se los digo? Por Facebook ¡Ay! Así es Ahí estaba yo Chateando Y viendo el Facebook Del niño tornado Cuando se me ocurrió La más grande de mis ideas ¡Ah! Pasteles mutantes Que estuviera listos Para atacar bajo mis órdenes Y con un apetito por más Así que rápidamente A mi laboratorio Y el experimento Fue todo un éxito El pastel estaba vivo ¡Vivo! Jajajajajajajajaaa Ah, sí lo sé, soy un genio, lo mejor de todo es que este pastel mutante parecía obedecerme, justo como lo había planeado. No, espérate, espérate. Bueno, todavía tenía que educarlo, pero el experimento resultó todo un éxito. Así que para recomenzar mi venganza contra el mundo, decidí atacar a Doña Romualda. Así es, Doña Romualda era una vecina mía que siempre se quedaba con mis balones cuando yo era niño. ¡Ja, ja, ja! ¡Bolita, por favor! ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál bolita, Nicocho, cuartos? ¿Por qué están aventando el balón para acá, chamacos? ¿Qué les pasa? A la próxima sí le voy a decir a la policía. Vándalos, ¿qué les pasa? Mira, ay, mira nada más. Mira nada más. Me voy a quedar con tu balón, chamacos, y no te lo voy a regresar hasta que venga tu mamá. Pues ahora sí, pues, ¿qué les pasa? Ya me rompieron mis macetas. ¿Qué, pues, chamacos maleducados? A la próxima sí le voy a decir a la policía, ¿eh? Para que vengan por todos ustedes, chamacos a la próxima. ¿Qué? Miren niños, ya sé que son ustedes, así que a la próxima sí le voy a decir a la policía para que vengan por ustedes, vándalos juveniles. Miren niños, a la próxima sí le... ¿Pero qué les pasa si les voy a decir a la... ¡Ay, ay, 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 por favor, ay, papacita, no! ¡Ay, que me cabo el muscle mutante, no, por favor! ¡Ay, no, papacita, no, por favor! ¡Ay! ¡Ay, que me jame el pastel mutante, no por qué! ¡Ay, que me jame el pastel mutante, no por qué! ¡Ay, que me jame el pastel mutante, no por qué! ¡Por favor, algo así de no de tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo sé, soy un genio! ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, la siguiente misión de mi pastel mutante! ¡Debería ser atacar a mis antiguos maestros! ¡Que me caían gordos porque me dejaban mucha atarrea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenos días, niños! A ver, ¿me has organizado? ¡Buenos días! Bueno, ya ni modo. A ver, pongan atención porque tengo algunos anuncios que hacerles, ¿sabes? Pongan atención. Número uno. De ahora en adelante, la tarea va a ser el doble. Sí, se aguanta, ya ni modo. Número dos. De ahora en adelante, ya no va a haber recreo. Nunca más. Sí, ni modo, se aguanta. Y número tres. De ahora en adelante, vamos a salir pero a las ocho de la noche. Ni modo. Ni modo, se aguanta todo. Ya ni modo, ya. Bueno, a ver. Fórmense porque vamos a hacer los honores a la bandera. A ver, niños. Fórmense, por favor. Los honores a la bandera es una cosa muy seria, así que les pido por favor. ¿Ok? Miren, niños, por favor, pongan atención a la... Miren, niños, los honores a la bandera es una cosa muy seria. ¿Qué? Niños, por favor. Niños, por favor. Niños, por favor. Oigan, niños. Oigan, niños. Oigan, niños. Por favor. Pongan atención. Niños, oigan. Niños, por favor. Atención. Los honores a la bandera. Oigan, niños, por favor. A ver, niños, por favor. Niños, niños, por favor. niñón, 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 niñón ¡Ajá! Así es, niños y niñas, así es. Ay, ¿adivinen qué? Ya nunca va a haber clases. No es cierto si va a haber clases. En fin, la cosa es de que, ahora sí, mi pastel mutante estaba listo para una misión aún más grande. Mi pastel mutante debería comerse ¡La ciudad enterra! ¡Atención! ¡Atención! Se le comunica a toda la ciudadanía que un más temutante está atacando la ciudad. ¡Ya fue llamado el ejército! ¡Hop! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Hop! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Hop! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Desafortunadamente las tapas no parecen afectarlo. ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay! Se le recomienda a la ciudadanía no salir de sus casas y mantenerse informados. ¡Oh! ¡Pero esperen! Me digan que el fin de tornado ya se encuentra en la zona. ¡Muy bien niño tornado! ¡Ajá! ¡Con que sigue el pastelote! ¡Muy bien! ¡Llegó la hora del refrigerante! ¡Muy bien! ¡Antoni! ¡No tengo gran dificultad! ¡Muy bien! ¿Eres el lado? ¡Dete! ¡Dete! ¡Pero ¡Unape! Ahora lo detendré con mi golpe de pie. ¡Golpe de tornado! ¡Golpe de tornado! ¡Muy bien! ¡Lo hice! ¡Muy bien! Ahora es momento de volver a mi casa y a mi fiesta de cumpleaños. Pero ustedes no le digan a nadie. ¡Hasta luego! ¡Golpe de tornado! ¡Golpe de tornado!